El Tribunal de Justicia Europeo Ni el millón y medio de firmas, ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP, que seguían firmes en su negativa a nuestras demandas. Así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad. Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta. Tenían dos opciones. El botón verde salvaba a miles de familias. Y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos. ¿Y qué hicieron? Pues va a ser que no. La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas. No soluciona el problema. No evita todo este sufrimiento. No servís. No salto. No vol nut Khas. No servís. No. No servís. No servís. Gracias por ver el video.